Y si fuera y ya, es una canción de Alejandro Sáenz. Interpretada como un canto al alma gemela, a la contraparte femenina del hombre, esto es, el ánima, que según la psicología yunguiana consiste en las imágenes arquetípicas del eterno femenino en el inconsciente de un hombre, que forman un vínculo entre la conciencia del yo y lo inconsciente colectivo, abriendo potencialmente una vía hacia el sí mismo. Es decir, Alejandro Sáenz canta experimentando una imagen interna de una mujer ideal que se refleja en mujeres externas. O sea, ella es la mujer que habita en su mente y que quiere encontrar en cada mujer. Sin embargo, esa mujer ideal aparece proyectada en las mujeres que conocen su vida o en las mujeres con las que cruza una mirada. Aunque esa mujer ideal es solo una visión temporal o pasajera que se pierde, se esconde y se marcha. Por esto, Alejandro Sáenz sufre y vuelve a sufrir, porque renuncia a las mujeres que conoce después de que éstas se distancien de la imagen psíquica de mujer ideal, y por otra parte se arrepiente de no haber conocido a otras mujeres que sí proyectaban ese ánima. En cualquier caso, todas esas mujeres pudieron haber sido ella hasta cierto punto, pero hubo una mujer que falleció y a la cual Alejandro Sáenz no renunció, sino que fue la muerte quien le arrebató a esa mujer ideal, que fue su ánima, su alma gemela y su complemento. El cantante menciona de manera explícita que esta mujer fallecida está girando en la rueda de la vida y que no sabe en quién habrá reencarnado. Por esto, la sigue buscando en diferentes mujeres, con sus consecuentes desilusiones y dificultades, pero sabe que volverá a encontrar a esa mujer fría, eterna e ideal en otros rostros, en otros cuerpos y con otras voces. En efecto, todo esto es una referencia al mito griego del alma dividida, donde Platón explica que los dioses dividieron el alma originaria en dos mitades, y las separaron para que encarnaran en cuerpos masculinos y femeninos, de ahí la obsesión ancestral por reencontrarse con la otra mitad desde la perspectiva psíquica. Precisamente Alejandro Sanz canta su atracción hacia una mujer fallecida, que es contemplada como una experiencia interior o un proceso psíquico de integración del aspecto inconsciente, y ese mito del alma dividida se observa en la Divina Comedia y en Don Quijote de la Mancha, donde Beatriz y Dulcinea del Toboso representan el eterno femenino y el arquetipo de la mujer ideal, por lo que no tienen una existencia física sino psicológica. De ahí que Dante Alighieri se encuentre con su ánima en el paraíso y sea guiado por Beatriz hasta el jardín del Edén, mientras que el Quijote se deja guiar por el amor de Dulcinea en sus aventuras de caballero. Así que Beatriz y Dulcinea son el ánima que completa el alma y que permite la realización del mismo para alcanzar el yo superior. En este sentido Alejandro Sanz busca y desea encontrar a esa mujer ideal, es el deseo de encontrar a la otra mitad desde el punto de vista externo. Sin embargo esto oculta el deseo de integración de un aspecto psíquico inconsciente, puesto que ella es la consecución de una experiencia interior, es decir, ella trae las proyecciones del ánima, y el ánima es lo que genera que Alejandro Sanz se enamore de ella a primera vista y tenga la certeza de que es ella, incluso teniendo la impresión de haberla conocido en otro tiempo pasado o en otras vidas anteriores. No obstante, esta búsqueda inconsciente de lo femenino puede localizarse en una misma mujer o en diferentes mujeres. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Sanz está buscando a la mujer fallecida, que en realidad es el arquetipo de la mujer ideal. Por esto Alejandro Sanz experimenta lo inconsciente como paradisíaco, luego como peligroso y fascinante y finalmente como enemigo. De hecho así lo expresa en la canción cuando dice «Ella me peina el alma y me la enreda, va conmigo, pero no sé dónde va, mi rival, mi compañera, que está tan dentro de mi vida y a la vez está tan fuera». Efectivamente Alejandro Sanz proyecta los aspectos del ánima para que aparezcan como cualidades de una mujer concreta y esas cualidades cree encontrarlas en aquellas mujeres que son sustitutivas de la mujer fallecida, pero ellas tienen otro rostro, otro cuerpo, otro nombre y otra voz. ¿Y si una de ellas fuera ella? ¿Y si ella hubiera reencarnado en una de ellas? Por otra parte esas mujeres tienen unas características físicas y psicológicas que atraen a Alejandro Sanz y que encajan con su mujer ideal. De manera que Alejandro Sanz busca encontrar esa mujer arquetípica que le proyecta el ánima, ya que ella ha sido, es y será un alivio para su angustia existencial y un vínculo con lo trascendente, porque el ánima es la estructura psíquica por la cual los hombres penetran y se adaptan a los niveles más profundos de su naturaleza psicológica. Por este motivo, ella lo es todo, es pregunta y respuesta, oscuridad y luz, su guía y su destino. De ahí que ella sea su búsqueda, su camino, su deseo y la meta para integrar sus opuestos. Por eso ella representa a todos aquellos aspectos que se encuentran marginados en el yo masculino y que Alejandro Sanz desea recuperar a través de otras mujeres que proyectan esa mujer ideal que una vez llegó a encontrar y que luego la perdió, se marchó. Sin embargo, buscarla a ella implica una peligrosa fascinación por lo inconsciente, pero también conlleva equivocarse repetidas veces, porque si ellas no fueran ella, entonces se revelaría que por una razón u otra esas mujeres no son compatibles con la proyección psíquica de la mujer ideal. Si bien el problema se encuentra en Alejandro Sanz porque cuando las mujeres no responden a esa idealización femenina, en consecuencia se traduce en sufrimiento, discusiones de pareja y finalmente en ruptura sentimental. Sin duda, la búsqueda de la mujer ideal ciega y enloquece a Alejandro Sanz. Su ánima lo tiene poseído en un mundo emocional, idealizado y subjetivo, definido por su experiencia afectiva con esa mujer fallecida y todo esto lo tiene estancado por ser incapaz de integrar los aspectos psíquicos del inconsciente. Así que prefiere seguir buscando a la mujer ideal y evitar así el combate interno con el ánima. No obstante, cuando se desvanece la ilusión, Alejandro Sanz expresa y la perderé de nuevo y otra vez preguntaré mientras se va y no habrá respuesta y si esa que se aleja la que estoy perdiendo y si esa era y si fuera ella. Este es el cuestionamiento y el remordimiento que emerge ante otra relación que termina en desilusión cuando luego de un tiempo se desvanece la proyección. El hombre en este caso Alejandro Sanz se da cuenta entonces que la mujer real no es como se la imaginaba o como la deseaba. Emergen entonces reproches hacia uno mismo y hacia la otra persona a quien se acusa de no haber mostrado su verdadera naturaleza. Por tanto, la desilusión, los rechazos y frustraciones son el motor para la transformación y maduración psicológica y es en este proceso de individuación cuando se requiere paciencia, decisión y coraje para integrar el ánima y así reconocer que la fascinación que ejercía ella procedía de las proyecciones psíquicas de Alejandro Sanz. De esta manera Alejandro Sanz debe renunciar a la mujer ideal para que ésta no llene las carencias de su ser. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. y buenas noches.